¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a uno más de mis vídeos. Esta es Kyoko del Vlog Series Worlds y el día de hoy les traigo el anime de wrap-up número 2. Hace rato, rato, rato que ya había acumulado 3 animes vistos completamente y no había podido grabar este vídeo porque este vídeo requiere un turicitín de trabajo más de edición y la verdad es que sí me daba mucha pereza. Física irreverente, flojera. Pero ya dije, no, me da vergüenza, ya les debo este vídeo hace rato. Así que vamos a hablar de los últimos 3 animes que he visto y que afortunadamente me han encantado muchísimo. Como los wrap-ups en mi canal son interactivos, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Aquí en alguno de estos dos laditos van a aparecer los botones con las imágenes de los animes que van a salir comentados en este vídeo. Lo único que tienen que hacer ustedes es dar clic en la imagen del anime correspondiente del cual ustedes quieren escuchar la reseña. Y si ustedes están desde un dispositivo móvil, no se preocupen porque estos botoncitos no les van a servir. Así que lo que van a hacer es ir a la cajita de la descripción de este vídeo y ahí van a encontrar el minuto exacto donde empieza la reseña del anime correspondiente. Así que sin más ni más, vamos a empezar con este anime wrap-up número 2 en este canal. El primer anime del que les voy a hablar el día de hoy es un anime que me encantó, que tiene altas dosis de epicidad. Les estoy hablando de... One Punch Man o Saitama, uno de los animes más comentados, más recomendados, más reseñados y más populares últimamente. Sí, por fin me pude ver One Punch Man, me lo habían metido por los ojos, todo el mundo me había rogado que lo viera, que era toda mi línea de anime. Como ustedes saben, yo soy bastante desconfiada, pero pues tengo que dar una disculpa pública porque efectivamente One Punch Man me encantó. Este anime basado en el manga inicialmente autopublicado de Yusuke Murata trata la historia de Saitama, nuestro protagonista que vive en el Distrito Z, una ciudad ficticia en medio de un mundo que siempre está siendo azotado por monstruos de más calamidades y otros villanos. Saitama es un superhéroe con fuerza inexplicable, descomunal y que además se caracteriza por derrotar a todos sus enemigos con un solo puño. Ahora ustedes dirán, si todos sabemos que el protagonista derrota a todos sus enemigos con un solo puño, pues entonces ¿cuál es la historia? Pues realmente la historia se vuelve interesante precisamente por esto, porque sabemos que Saitama puede derrotar a todos sus enemigos con un solo puño y así él se convierte en su propia fuente de frustración. Imaginemos cómo sería una vida sin problemas, sería muy aburrido, ¿no? Bueno, básicamente eso es lo que vive Saitama y lo que desencadenan las situaciones cómicas al transcurrir la serie. Más adelante obviamente aparecen más personajes que complementan y complican la historia de One Punch Man. No les podemos contar más de este anime porque es que realmente si les cuento me les voy a tirar todas las sorpresas, pero déjenme decirles y confíen en mi criterio, este anime a mí me fascinó. Es muy gracioso, es bastante rítmico porque los capítulos se pasan volando, además son solamente creo que 12, además de algunos especiales que salieron hace poco. Y lo mejor es que es bastante particular y diferente, realmente la trama gira alrededor de tres premisas. La primera y claro, una de las principales es encontrarle un verdadero rival al protagonista. La segunda es obviamente la historia de los demás personajes que van introduciéndose en el transcurso de la historia. Y la tercera y para mí de las mejores cosas que tiene este anime es que todo se convierte en una parodia. Una gran parodia a los superhéroes, de los shonen, de los gringos, de los cómics, del manga en general, a todos estos tópicos típicos y clichesudos que siempre están girando alrededor de los protagonistas superhéroes de la mayoría de las historias. Como que el protagonista es súper lindo, que es súper poderoso y que nada le preocupa, ninguna necesidad humana lo ataca. Que todos son súper inteligentes, fríos y calculadores y que todos tienen poderes sobrenaturales porque algún don divino llegó mágicamente y se los regaló. Ahora quiero que tengan en cuenta y muy en cuenta esto que les voy a decir. One Punch Man es un anime un poco más dirigido a personas que ya tengan un poco más de cancha en el anime. Por otro lado, si ustedes ya llevan viendo un chorro de tiempo anime, así como yo que llevo viendo anime desde la época de Matusalén, One Punch Man muy probablemente les va a gustar. Así que a One Punch Man le di 5 de 5 estrellas, súper súper recomendado, vayan a verlos. Y por favor vayan y escuchen su maravilloso opening, es una cosa irreal. Y si en One Punch Man volaban puños, créanme, en el anime del que les voy a hablar a continuación van a volar fluidos, señores. Porque les voy a hablar de un Echi, o un Echi, como quieran decirle. Y yo sé que siempre en muchos videos, en muchas partes he dicho que el Echi y yo no nos llevamos bien. Pero bueno, decidí darle una oportunidad a este porque todo el mundo me lo había recomendado. Y realmente me alegró muchísimo de haber ocupado mi tiempo viendo Prision School. Y es que sí, me lo vi, me encantó, me lo disfruté. Y no hubo un solo capítulo donde no me retorciera de la risa. Estuve a punto de tener que cambiar el colchón, señores. Pero ojo que fue porque casi me orino de la risa. No piensen otras cosas, malditos pervertidos. Ciertamente Prision School tiene muchas cosas que le juegan en contra. Empecemos por su censura y el exceso de fanservice. Pero por favor no cometan el error, el error carrafal que la reina Friki cometió. Les garantizo que se van a reír mucho si le dan la oportunidad. Prision School cuenta la historia de cinco chicos. Gakuto, Shingo, Joy, Andre y Kiyoshi. Que vendría a ser nuestro protagonista. Quienes entran a un internado escolar antiguamente exclusivo para mujeres. Este grupo de chicos no contaban con la desventaja de número con la que se enfrentan. Pues son los únicos chicos entre un grupo de centenares de féminas que los ven como unos invasores parásitos. Por una serie de eventos desafortunados. Son castigados por el consejo estudiantil clandestino que resulta ser algo extremo. Quiero que se hagan la imagen mental porque resulta que a estos chicos no los castigan como en cualquier escuela normal. No, a ellos no les envían una nota de atención a la casa. A ellos no los mandan al rincón a reflexionar sobre sus malas acciones. No, a ellos no los ponen a escribir no hacer tal cosa. No, no, no. A ellos resulta que los ponen en una prisión literal. Porque es una prisión que queda en medio del campus estudiantil del internado. Y son literalmente tratados como reos, como prisioneros. Aquí es donde entran nuestras protagonistas femeninas que son Hanna, Mari y Meiko. Ellas son las integrantes del consejo estudiantil clandestino. Y además están encargadas de vigilar, castigar, ultrajar y provocar a los chicos. Ustedes estarán diciendo que carajo de historia es esa. Pero no crean, la historia suena súper descabellada. Pero es muy graciosa y quiero que tengan en cuenta que ese es uno de los problemas que yo le critico más a los hechis. Y es que a mí no me gusta que los hechis obviamente están supremamente concentrados en todas las bromas subidas de tono. Y realmente la historia pasa a un segundo plano y las historias además de obviamente ser absurdas son un relleno. Aquí es al contrario, sí. Ciertamente la historia es bastante descabellada, es bastante irreal. Pero la historia sí tiene peso. O sea, sí hay un desarrollo, sí hay un antes y un después. Por eso alabo muchísimo a este anime porque no daba tres pesos por él. Y lo mejor es que aparte de que la trama tiene un desarrollo, también se presta para muchísimas situaciones divertidas. Eso sí les advierto desde un principio, prepárense para unas chichis gigantes. Porque todas, casi todas las protagonistas tienen unas chichis así de seis kilos por cada una. Claramente prepárense también para las tomas quirúrgicas a la tanga de las chicas debajo de la falta que casualmente la cámara quedó ahí. Todas esas cosas tienen que estar mentalmente preparados porque el fanservice en los hechis son así. Y particularmente este anime, los gags son un poco más subidos de tono. Otra cosa con la que yo tenía problemas en el hechi de Japón que me parecía muy mojigato. Este por el contrario sí es bastante pervertido. Lo único que sí no me gusta de este anime es la música. El opening no me gusta nada. El ending ni siquiera me acuerdo del ending. Una de las cosas que me enamora de los animes en la mayoría obviamente es su musicalización. Y en este anime pues la verdad es que pasa sin pena ni gloria. De resto se los recomiendo muchísimo. Es un anime bastante cortico. De hecho le acabaron de salir otros especiales. Espero yo que le saquen segunda temporada. Así que sí, con cinco estrellas y yo sé, esto va a ser un guilty pleasure. Pero me lo disfruté y me veré en Prison School cuando esté deprimida y necesite reír. Y si en Prison School volaban fluidos, vamos a otro anime que vuela arcoiris. Purpurina. Que ustedes señores van a quedar produciendo tutti frutti en vez de saliva. Vamos a hablar de Ore Monogatari. Este show muy famoso que es todo lo contrario a lo que yo estoy acostumbrada porque a mí el romance... No. Me lo disfruté mucho más de lo que pensé. Ore Monogatari trata de la vida amorosa de Takedo Gouda. Un chico anormalmente alto y musculoso para su edad que no es bueno con las chicas y que se gana a la gente por su noble y correcta forma de ser. Sin mencionar que sus habilidades sociales se le dan 10.000 veces mejor con los hombres. En esta historia también entra Makoto Tsunakawa. Un chico encantador. El típico visionen muy guapo que eclipsa a todo aquel que conoce. Por ende Takedo ya acostumbrado a que su mejor amigo se robe toda la atención de las chicas que a él le gustan. Aprende a convivir con esto y se dedica a ser feliz con lo que tiene. Hasta que un día en el tren Takedo Gouda salva a una hermosa y pequeña niña. Esta pequeña adolescente se llama Rinko Yamato. Cae enamorada de Takedo y de ahí empieza la inusual historia de amor. Si yo tuviera que definir este anime diría que es bonito. No es empalagoso. O sea, las escenas sí claramente todo gira alrededor del romance entre Yamato y Takeo. Pero no llegan al fastidio porque los protagonistas tienen dos particularidades. Y es que son bastante torpes en cuestiones del amor. Y además sus inseguridades hacen que sean bastante accesibles. Entonces los personajes no se hacen tan inalcanzables, tan irreales, tan salidos de un capítulo de La Rosa de Guadalupe. No, más bien son personajes muchísimo más reales, mucho más aterrizados. Otra cosa que me gusta mucho de este Shoho es que el protagonista es... ¡Es feo! O sea, es feo. ¿Qué puedo hacer? Toca hablar a calzón quitado, señores. Y lo chévere y lo bonito es que yo creo nunca he visto un Shoho cuyo protagonista fuese feo. Normalmente son siempre súper papis, súper sobradores. Takeo es todo lo contrario. Un chico con un físico no tan favorable. Es bastante inseguro, es bastante pasional, es un cuaderno abierto. Y además eso de Takeo es lo que lo hace adorable, que sea feo y que sea hermoso por dentro. Y también me gusta muchísimo que Sunakawa sea lindo, pero que no sea el protagonista. Y la relación de amistad que tiene Takeo y Sunakawa me parece hermosa. Son cosas que me llegan a mí, a mi kyoko como persona. Porque realmente creo que la amistad debe ser así incondicional. La animación es impecable, hay muchas escenas memorables. La musicalización no es tan mala, a lo que me refiero es que los openings y los endings... Pero la musicalización o el background sí es bastante bueno. Un final bonito que me hubiese gustado, que hubiese tenido un clímax más épico. Pero en una duración bastante perfecta, son 24 capítulos. Creo que si lo hubiesen alargado más, me hubiese aburrido. Por eso le di 4 de 5 estrellas a este anime que me gustó, pues, bastante para hacer un shouho. Y que recomiendo para personas que les gusta mucho este género y quieren ver algo diferente. O para otras que quieren acercarse a este género y de pronto digamos que les da un poco de repelizlo en para gozo. Este puede ser un buen anime. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver este wrap up. Recuerden colocarle la manito arriba, compartir, suscribirse y comentar. Yo siempre, siempre los voy a estar chismeando en los comentarios. ¿Cuáles de todos estos animes ya vieron? ¿Cuáles les llama la atención? ¿Cuáles no se verían nunca? Bueno, yo voy a estar ansiosa de leer todos sus comentarios ahí donde corresponden. Aquí abajo les voy a dejar mis redes sociales donde está mi blog, donde están publicadas todas mis reseñas. Pero recuerden que estas reseñas son de libros, las de anime son solamente en el canal. También les voy a dejar mis redes sociales donde está Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Gurits, Lectorati, Anime, Planet y Anime Amino para los amantes del manga y anime como yo. No siendo más, yo me despido diciéndoles que les dejo un beso así gigante. Y nos veremos en otra oportunidad. Bye. Bye.